Bien, es momento de irnos por la Libre. Nacho Cortés, gusto en saludarte. Mi querido amigo, ¿cómo estamos? Buenos días, buenos días, auditorio. Pues sin duda que es muy alentador y eso, por casualidad, no se está ventilando lo suficiente en los suficientes medios. El hecho de que en Bolivia haya regresado la corriente de Evo Morales y que en Ecuador lo haya hecho la del correísmo, me parece que es sumamente alentador. Es algo así como que la puerta hacia la izquierda sigue afortunadamente muy abierta. Sigue caminando en ese sentido, pase lo que pase y pese a quien le pese. Lo mismo sucedió en Estados Unidos, en donde se buscó, pues de los dos partidos, el menos violento. Así es de que son tres indicios perfectamente claros que marcan el que los pueblos están eligiendo las corrientes progresistas en dos lados, en Sudamérica, y la corriente menos violenta en Estados Unidos. Me parece que esto no es una buena noticia para el preamperredismo fifí, porque definitivamente ellos representan la reacción que, como se ha venido diciendo, está moralmente derrotada por un lado, y es imposible su triunfo, porque no tiene sustento, porque es antipopular, porque es de la oligarquía, es solamente de unos cuantos, y porque está probado, más que suficientemente, que lo único que buscan es conservar o recuperar sus privilegios. No, el pueblo pasó tantos años, en realidad del 68 hasta el 2018, para tener la posibilidad de encontrarse con un gobierno transformador, y no pasó tanto tiempo para perderlo solamente después de tres años. Me parece que desde luego hay una enorme responsabilidad de parte de las fuerzas progresistas que deben ser encabezadas por Morena, y para ello se requiere enviar a los mejores elementos que se tengan, tanto del partido como externos, para que al electorado se le diga aquí están los mejores hombres, los mejores hijos de México, para poder hacer algo por el país, transformarlo y llevarlo a la justicia social. Es una gran responsabilidad de parte de los partidos, principalmente de Morena. Ojalá y la cumplan, y que la expectativa sea tan clara, que nuevamente en el Congreso se tenga no solamente la mayoría que hasta este momento se tiene, sino un apabullante de números, los números tan apabullantes, que las reformas sociales logren ascendrarse de tal manera que aunque llegara algún día de retorno la derecha, pueda hacer ningún cambio. Se trata de poner las leyes en la justa dimensión de las necesidades de los que durante muchísimos siglos han sido siempre olvidados y nunca se les dio la voz. Ahora la tienen, y además también tienen la palabra. La marcha de la lealtad del día de ayer debe ser también la lealtad hacia sus principios y la lealtad del pueblo tiene que ser hacia sí mismo. Y para ser hacia sí mismo tiene que ser con un solo sentido, la justicia social que tantas veces se les catimó. En fin, como siempre vámonos, y vámonos por la libre. Muy buenos días.